Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo, espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como se podrán dar cuenta, este video trata sobre el cabello y es que les voy a mostrar cómo tinturar un cabello de color cobrizo. Pero antes de hacerles unas aclaraciones y de empezar el proceso, quiero dejar unos punticos claros porque ya me ha pasado en otros videos del cabello y es que normalmente estos videos tienen más vistas que los de maquillaje, no sé por qué, pero bueno. El caso es que llegan muchísimas personas que nunca han visto de pronto un video mío, así que de pronto tú que estás viendo y eres nuevo, les molesta un poco el hecho de que los videos sean extensos, de que sean largos, de que no vaya el grano y quiero dejar muy claro que yo personalmente no soy capaz de explicarles un proceso de esos en 5 minutos. Así que por acá en la pantalla les voy a dejar directo el minuto en el cual empieza el proceso porque hay personas que quizás entienden así, simplemente viendo o en un minuto ya entendieron todo pero yo les explico los procesos de maquillaje, del cabello, de lo que sea, como a mí me gustaría que me explique a paso por paso casi que haciéndome dibujitos. Entonces así, de esa misma forma, lo transmito yo en los videos y lo digo porque ya me pasó con otros videos que prácticamente querían casi que matarme o amenazarme de muerte simplemente que porque hablo demasiado. Pero bueno, dejando esto ya claro, quiero empezar antes del proceso del cabello, de ver cómo va a ser la aplicación contarles unos truquitos que van a ser claves a la hora de que se tinturen el cabello porque obviamente todas no tenemos el cabello del mismo color ni igual, o sea, eso es un proceso. Aquí yo ya tengo el cabello tinturado, pero quizás porque sea de noche no se me note, o sea, esto se nota en sí en la luz del día, es donde mejor se ve el color. Así que yo les voy a ir dejando por acá cómo tenía el cabello y cómo lo tengo ahora dejándoles fotos ya con la luz del día para que puedan notar la diferencia. Por otro lado, quiero contarles más o menos el proceso que ha tenido mi cabello y es que mi cabello está previamente decolorado, no lo hice yo. Anteriormente me hice un proceso de un balayage que en los mismos tonos cobre, pero no tan subido y eso sí me lo hizo una persona especialista en el tema. Yo les aconsejo que si ustedes tienen el cabello muy manchado, y me refiero a manchados cuando se han aplicado tantos tintes que ya lo tienen de muchos colores, dos, tres colores, sí, definitivamente vayan con una persona especialista en el tema porque de verdad que eso no se corrige tan fácil. Eso es, así como lo acabo de decir, es una corrección que hay que hacer y es muy difícil. Sí, también tienen el cabello pinturado de rojo o de negro y van a decir, claro, no me pega, eso también es otro proceso. Quizás más adelante les haga un video de cómo barrer un poquito esos colores, especialmente el negro que es tan difícil, pero eso es otro cuento. Yo incluso estoy yendo paso a paso. Aquí como me quedó el color, me encantó. Sin embargo, lo quiero un poco más claro, pero yo no quería recurrir a la decoloración porque como si quiero todo el cabello, pues obviamente me tocaba hacerme una pequeña decoloración y me da un poquito de susto. Entonces, estoy yendo a paso a paso. Por ahora, el proceso que me hice fue con oxigenta de 20, que también lo van a ver ahora en estos momentos, pero lo pueden hacer también con oxigenta de 30. Sin embargo, está clara más y yo quería ir paso a paso. Ver primero cómo me iba a quedar con la de 20 y ya luego, pues si lo quiero aclarar un poco más, quiero que me quede más fuerte, entonces sí voy a la de 30. Tengan en cuenta que si ustedes van a elegir la oxigenta de 30, el tiempo de exposición, o sea, el tiempo que van a quedarse con el tinte en el cabello va a ser mucho menos al que yo lo dejé, porque obviamente la oxigenta de 30 aclara mucho más y pues corren ese riesgo. Quiero que tengan en cuenta también el proceso como lo hago porque no se aplica directamente todo, ni me lo puse y ya no, es por partes, así que eso lo vamos a ver ahorita también más adelante. Y por supuesto que no les va a quedar exactamente igual a mí, a todos nos va a quedar diferente, pero les digo que tengan paciencia que es un proceso, vayan poco a poco, yo he ido poco a poco y lo que más se me ve como más claro, podríamos decir, es por el proceso de decoloración que yo me había hecho anteriormente ya con una experta. Entonces digamos, si ustedes me ven por acá como unos visitos, esos son por las decoloraciones, miren. Si yo corro mi cabello hacia acá, ustedes van a ver unos visitos más naranjas, esos visos son los que ya tenía yo decolorado y donde no, pues es mi cabello natural. Si ustedes no tienen decoloración, hagan de cuenta que les va a quedar un color similar así, si ustedes también son de un castaño oscuro como yo, como el color de la raíz. Si lo quieren más claro, más naranja, pueden utilizar el oxigente de 30, pero con mucho más precaución. Pero bueno, dejando estas aclaraciones listas, entonces vamos a proceder con la técnica de cómo me lo tinturé yo. Obviamente siempre es mucho mejor recurrir a una persona que lo haga, pero si ustedes tienen la posibilidad y no tienen el cabello manchado, ni nada, ni negro, ni rojo, lo pueden hacer de la forma en que yo se los estoy mostrando en este video. Así que ahora sí, vamos a empezar. Y bueno, chicas, como pueden ver, este es mi cabello antes de tinturarlo. Acá está súper grasoso con la raíz. Las puntas se ven mucho más cubridas porque yo tenía el balayage, así que tengan en cuenta que esta parte yo ya estaba decolorada, así que ahí es donde me va a pegar más y todo depende del color que ya tengamos anteriormente. Voy a empezar a hacer la mezcla y para eso necesitamos una vasijita, coquita, recipiente de plástico, una brochita para aplicar el tinte y los tintes respectivos. Yo estoy utilizando de la marca Igora dos tonos diferentes, una altura 8 y una altura 9 que es un poquito más claro, pero el 8 tiene más reflejo, así que por eso ese se va a ver un poquito más cobrizo, se van a dar cuenta cuando lo apliquemos. Entonces aquí el primero que estoy aplicando es el 877, que es un rubio claro, cobrizo intenso. Porque es intenso, como pueden ver, hay un 7 doble, 7, 7, significa que tiene más cobre. Y el 8 es la altura, es un rubio claro. En el caso del otro, que es un rubio muy claro, o sea, es decir, que es una tonalidad más clara, pero solo es un número 9, 7. Miren cómo se ve, este es el 877, se ve súper cobrizo. Porque como les dije, tiene un cobrizo intenso, tiene doble reflejo. Este que vamos a aplicar, que es el 9, 7, como se pueden dar cuenta, solo tiene un número 7. Entonces el 9 es la altura, que significa rubio muy claro cobrizo, pero ahí lo pueden ver más claro que el anterior, porque no es un cobrizo intenso, solo tiene un reflejo, por eso tiene un solo 7. Bueno, voy a poner la oxigenta, como pueden ver, son dos sobres por un tubo de tinte. Aquí, esa es la fórmula de este tinte. Entonces, a mí me dieron cuatro sobrecitos. Yo, porque mezclé estas dos tonalidades, en el principio quería comprar solo el 877, porque necesito dos tubos, pero no más había uno, entonces, pues, quise hacer la mezcla con uno y otro, y el color me gustó. Así que, pues, no hay como rollo mezclar este tipo de colores, al contrario, dan mezclas bonitas en muchas ocasiones. Aquí ya, bueno, después de aplicar esto, lo único que vamos a hacer es mezclar súper bien, hasta que la mezcla quede homogénea, sin grumitos, y que todo esté perfecto para ya empezar a aplicar todo, dependiendo cómo tengamos el cabello. Bueno, chicas, yo ya tengo aquí mi mezcla lista, y me puse una camiseta vieja, que me la encontré, bueno, me la pasó mi mamá, pues, no importa que se va a dañar, ojalá tengan un delantal, yo tenía como un chaleco, pero no sé qué se me hizo, de esos especiales, o si no, se ponen una bolsita, lo que sea. Voy a tener los guantes, yo voy a utilizar estos, no los que traen el tinte, porque esos son muy incómodos, si se les salen a uno, así que prefiero utilizar de una vez estos. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Estos colores siempre van a coger primero en la raíz, que en el resto del cabello. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos el calor, ahí va a coger siempre primero lo que sea. Entonces, yo no lo voy a aplicar por ahora en mi raíz, yo voy a empezar aplicando, voy a, no tengo tampoco mucho de raíz, no sé, pero unos dos centímetros más o menos, de ahí para abajo lo voy a aplicar, y ya al final lo voy a aplicar en mi raíz. Entonces lo voy a aplicar 15 minutos, en la de la raíz para abajo, y luego unos 10 minuticos en la raíz. Ok, para mí es más fácil partirme así como la mitad, y ya ahí me puedo ir viendo. Entonces, como no lo tengo que aplicar desde la raíz, entonces, pues por ahora va a ser un poquito más fácil. Obviamente es inevitable uno mismo tinturarse y no mancharse, esa es como la parte más maluca, pero bueno, ni modo, hay que hacerle. Así que voy a empezar, digamos así. Estoy dejando un espacio, solo que quizás por mi oreja no se ve muy bien, y de ahí para abajo lo voy a aplicar. A mí lo que más me cuesta de tinturarme yo misma, es que soy alérgica, o sea, supo de rinitis, entonces esto, al tenerlo así, tengo mucho contacto con los ojos, y me empiezan a llorar los ojos, y pues, toda esa parte maluca. Yo primero aplico, y luego me paso así, con la mano, para asegurarme, de que todo el cabello, quede impregnado de tinte. Y luego, voy a hacer lo mismo, en el otro lado. y de esta misma forma, voy a ir bajando el cabello poco a poco, haciendo líneas rectas, hasta que lleguemos al final. y de la más. Gracias por ver el video. Bueno, yo ya me apliqué en todo el cabello, bueno menos en la raíz, entonces lo voy a dejar entre 20 y 25 minutos y después me voy a aplicar en la raíz para dejármelo solo 10 minuticos, así que voy a contabilizar y ya volvemos. Bueno, yo ya pasé el tiempo con este tinte acá, ahora voy a seguir con la raíz, para mí se me hace un poquito más complicado esa parte, un tip, si no se quieren manchar mucho, o sea, no que no se manchen, sino que les salga más fácil luego la parte de acá cuando uno se mancha el rostro, la piel, pueden poner un poquito de vaselina, yo me voy a poner muy poquita porque igual a mí no me preocupa eso, yo luego como que me limpio con un pañuelito y así, igual no se la pongan muy pegadita porque pues si no, no les va a coger en los pelitos de ahí. Y aparte de que me imagino los granitos que me van a salir después de esto. Como les dije, es la parte que se me hace más difícil, pero entonces vamos a activar otra vez el color porque queda ahí como todo en un solo lugar. Y lo que voy a hacer es poniendo acá como en la parte de arriba, es decir, a veces me da miedo de que no me alcance el tinte y si llegara a ocurrir algo así, pues que me vea, que no me alcance para por debajo y no para arriba. Entonces, acá voy a empezar poniendo en toda esta parte de acá arriba. Y como estoy aquí partida como a la mitad, voy a pasar de una vez todo por detrás, ¿ok? Acá no me estoy viendo, pero más o menos estoy sintiendo y ya luego hacemos las divisiones. Voy a pasarme el cabello así para atrás, a ver que me queda un poquito más fácil para trabajar esta parte. Voy a poner toda esta área de acá. Y ahora sí voy a hacer las divisiones con este mismo, con el mismo palito del tinte. Es difícil, es porque como ya pusimos en el resto del cabello, entonces se enreda para dividirlo. O si tienen la posibilidad de que alguien les aplique como en la parte de atrás, pues va a ser también mucho más fácil. Y voy a hacer todo el contorno detrás de la oreja, que ahí también estamos sin aplicar, digamos que es toda esta parte. Y a la vez voy haciendo masajito. Voy a seguir con este parte de acá, que acuérdense que hice nomás la mitad. Bueno chicas, yo aquí como me pueden ver. Ya estoy hecha mi desastre, ya me lo apliqué en todo, en la raíz y así. Yo lo que hago es que faltando 5 minutos antes de juagarme el cabello, siempre dejo un poquito de tinte. No les voy a mostrar porque tengo un ensucio de la mano. Un poquito de tinte ahí en la misma coquita y lo mezclo con algún tratamiento. Puede ser de esos que nos regalan en el mismo tinte. Por ejemplo este, a ver este, que dice embrión de pato. Entonces le mezclo eso ahí y luego hago, se llama emulsionarme el cabello, ¿cierto? Me lo aplico en todo el cabello y me hago como un masaje para estar segura de que todo quedó perfectamente cubierto. Entonces es lo que vamos a hacer ahora. Aquí no están viendo, pero bueno, les digo, lo estoy aplicando al mismo, a la misma mezcla. Ya les voy a mostrar. Entonces acá ya apliqué el tratamiento y lo mezclo con ese poquito de tinte que me quedó ahí. Y voy a ponérmelo como si fuera un tratamiento, ¿ok? Entonces me pongo esto acá. O sea, es por todo el cabello, pero pues lo pongo yo ahí como para luego regármelo en el resto. Esparcírmelo pues. Y ahí sí me hago un masajito, ¿ok? Después de esto ya son los cinco minutos y vamos a ajuagar, ¿ok? Entonces ya me van a ver ustedes ahorita aquí con el cambio extremo. Voy a ir a ajuagar mi cabello primero. Chicas, ya me lavé muy bien mi cabello. Obviamente estoy súper desmaquillada y todo. Ahora me voy a secarlo porque obviamente así no se ve. O sea, mojado se ve de la siguiente forma, pero hasta que no esté seco. No podemos ver el color real ni si quedó bien o mal. Esperemos que bien. Pero bueno, entonces me la voy a secar rápidamente. Voy a ver si solo me lo cepillo o si me lo plancho. No sé, ya veremos. Entonces ya vuelvo. Y bueno, acá es el look terminado. Les estoy mostrando unos clips de video que grabé al día siguiente con la luz natural, con luz del día. Para que vieran realmente cómo se ve el color con la luz. Porque obviamente el día anterior se me veía el color como el principio del video que les hice la intro. Sí se veía, pero oscuro. ¿Por qué? Porque pues ya era de noche y las luces artificiales. Entonces así fue como que me quedó el cabello. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones. Comparte este video, déjame tu dedito arriba. Y pues eso ha sido todo. Leva tus comentarios, revisa la cajita de descripción. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.